Así es que vamos a pedir de la manera más atenta a la profesora Abigail Moreno Martínez, que será tan amable en pasar a recibir de mano de nuestro donador esta literatura simbólica de material educativo de la sábila, profesora Alejandra Adorno Ollos también pasa a recibir su material vamos regalándoles un fuerte aplauso de Cristo Sánchez, la profesora Julieta Martínez Calleja ellos se hacen acompañar de alumnos de este CAI de los Reyes, Viviana Santipa Vergara y finalmente de San Juan de Río, la profesora Cecilia Martínez García fuerte el aplauso como un reconocimiento y agradecimiento a nuestra amiga la señora Margarita